El 18 de marzo del año pasado, Uruguay despertó con esta noticia. Los investigadores creen estar ante dos asesinos seriales que mataban a sus pacientes por placer y sentían excitación al hacerlo. La investigación se originó en enero de 2012 ante una denuncia presentada por gente anónima del ambiente de la salud. Cuando la policía consiguió más elementos, presentó el caso al juez. El enfermero Marcelo Pereira Gusso fue procesado por cinco delitos de homicidio especialmente agravado, en régimen de reiteración real. Pereira era enfermero de la unidad coronaria del Hospital Maciel y también trabajaba en la Asociación Española. Paralelamente, ACE comenzó una investigación administrativa que resultó con sumarios que aún siguen en curso, a Pereira y a José Petriti, quien era el jefe de la unidad de cuidados cardiológicos donde ocurrieron las muertes sospechosas. El directorio de ACE, según informó hoy el observador, resolvió clausurar la investigación administrativa sobre las muertes en el Maciel, medida apoyada por tres de los cuatro directores. El representante del Partido Nacional, Marcelo Sosa, no acompañó porque, según dijo a su rayado, entiende que había elementos para profundizar. El expediente de más de 2.000 fojas muestra contradicciones entre la dirección, que ya fue relevada, y los funcionarios de la unidad cardiológica, quienes aseguran haber comunicado a las autoridades un comportamiento extraño de Pereira y el aumento de las muertes en el servicio durante el año 2011. De ahí, dice el director nacionalista, partió la decisión de no acompañar el cierre de la investigación, porque si en la dirección conocían la sospecha, habría que ver si hubo omisión o no. ¡Gracias!